Te agradezco, dice más o menos Te agradezco todo corazón, cada beso y cada ilusión De verdad que me hiciste creer que por hoy tú sentías amor Gracias por mandarme a la ruina y clavarme todas tus espinas Te agradezco esa puñalada al corazón Pero de qué me sirvió todo por ti Si al final te olvidarías así de mí De qué me sirvió hablarte día y noche, darte buenos días y las buenas noches Sacarte sonrisas cuando estabas triste y darte besos si solo fingiste De qué me sirvió bajarte las estrellas y hacerte sentir de toda la mayoría De grito al mundo que tú eras mi dueña y así solo eras rey quien amaba a la reina Te agradezco mi amor por haberme destrozado el corazón Te agradezco mi reina, así suena el mando único Pero de qué me sirvió todo por ti Si al final te olvidarías así de mí De qué me sirvió hablarte día y noche, darte buenos días y las buenas noches Sacarte sonrisas cuando estabas triste y darte mis besos si solo fingiste De qué me sirvió bajarte las estrellas y hacerte sentir de toda la más bella De grito al mundo que tú eras mi dueña y así solo eras rey quien amaba a la reina Te agradezco mi amor por haberme destrozado el corazón Te agradezco mi amor por haberme destrozado el corazón Te agradezco mi amor por haberme destrozado el corazón Te agradezco mi amor por haberme destrozado el corazón Te agradezco mi amor por haberme destrozado el corazón Te agradezco mi amor por haberme destrozado el corazón Te agradezco mi amor por haberme destrozado el corazón Te agradezco mi amor por haberme destrozado el corazón